¡Muy pero muy buenos días señoras y señores! Les dijimos que el día de hoy vamos a tener una sorpresa en el programa Y vamos a arrancar con todo Y precisamente me encuentro hoy con una persona que... Bueno, tiene historia Principalmente aquí en Sensación 95.5 HD Con su música Personalmente es uno de los artistas que a mi Más me ha agradado en los últimos tiempos Precisamente en este año Se ha dado a conocer Él es Paulino Monroy Muchísimo gusto Un honor tenerte hoy en la cabina del 955 Muchas gracias Héctor La verdad para mi un gusto enorme Igual platicamos ahora un poco de música y todo Y la verdad que me da un gusto poder estar En esa entrevista con alguien que ama la música como tu Y un saludo a toda la gente de Jalapa Para mi estar acá es algo como un sueño cumplido Porque pues me gusta mucho la ciudad Y lo que se trata es de tratar de generar un público Que si te vaya a ver por tu música, por tus canciones Y pues estoy feliz de estar ya pisando acá Mi primer concierto Eso es lo bueno Canta autor con todo el estilo como DVD De hecho viene con su guitarra porque Más adelante va a echarle un poquito de sentimiento por acá Algo curioso de... Bueno, aquí tengo entendido que empezaste a tracharle bien En Guadalajara y después te quedaste al 10 ¿Cómo es todo este proceso para ti? Pues muy padre, mucho aprendizaje Creo que la vida siempre te va dando lo que necesitas, ¿no? Conforme lo quiero ver así porque conforme vas avanzando Se presenta una u otra dificultad Y normalmente uno siempre tiene que estar lidiando con ciertas cosas, ¿no? Conforme estás en otras posiciones se vienen otros problemas O sea, más arriba, más obstáculos Bueno, es lo normal, pero dicen, ¿sí, no? Pero, ¿cómo te puedo decir? Esa es la parte quizá ruda, ¿no? Del asunto Pero, y que seguramente servirá como para que tú como ser humano crezcas Y lo otro, pues siempre disfruta estar haciendo lo que te gusta hacer Porque a mí me gusta la música Me gusta tocar y poner y todo Y el poder hacerlo pues ya es como una dicha muy grande Y en este, bueno, en estas épocas, más que otra cosa, en el 2015 Que hay tanto cover, tanta gente buscando relacionar lo que ya es un éxito Lo que ya es fórmula Tú te avientas a hacer algo nuevo A dar nuevas propuestas ¿Qué se siente? Bueno, ¿qué se siente principalmente la respuesta de la gente? No, pues se siente muy padre Se siente muy padre Nunca dimensionas qué tanto puede llegar a ser No, es que en mi boda bailé esta canción Con mi novia la conecté con tu canción O con cualquier cosa, ¿no? Y esto es chido Darte cuenta que tú eres parte de la vida de las personas Entonces es muy importante Yo espero que, bueno, así como tienes este carácter Que es humilde, que es fresco Pues lo conserves cuando vayas en ascenso Porque vas a ir del ascenso Yo estoy seguro de ello Ya está hablando creo que más el fan que el locutor Pero la verdad, un gusto tenerte a este lado Como le dije, se va a echar un palomazo con nosotros Bueno, se va a echar el palomazo Porque yo tengo voz fea No quiero interrumpir por este lado ¿Qué canción les vas a cantar? Esto me resiente sencillo, ¿no? Sí, sí, claro Aquí te les dejo esta canción que se llama Disparaste a matar Que tuve la fortuna de componer con Erick Rubin Que pues es un gran músico Que todos conocen Y es un desamor, ¿no? Para todos los que están sufriendo por amor Pues aquí les acompaño su tarde Decidí Entre morir Y vivir Me da igual Y de sentir Al verte partir Que mi aura Fue detrás de ti Y voy directamente al fondo Del mar oscuro de la soledad Disparaste a matar Y esa flecha partido en dos Mi corazón Se está desangrando amor Y no puedo parar La hemorragia de tu adiós Entiéndelo Me estoy desangrando amor Por ti Sin tu luz Me cuesta mirar Sin tu aroma Respirar Y todo Todo se fue Viviendo con un barco De papel Estoy cayendo en lo profundo Del mar oscuro De la soledad Disparaste a matar Disparaste a matar Por ti 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 Un aplauso muy fuerte Por favor Donino Monroy En la cabina Del 955 Hermano Un gustazo que hayas venido por acá Te voy a dar una recomendación Vela muy bien el ojo Cuando estés allá Porque las jalapeñas Están muy Pero muy guapas Y yo siento que bueno Con este perfil que traes Vas Vas a ilusionar A más A más de una Mi hermano Un gustazo Antes de que te vayas Me gustaría que les agregaras A la gente de las redes sociales Donde te pueden seguir Donde pueden estar al pendiente de ti Para que bueno Ya de una vez empiecen A hacerte el club de fans Aquí en Jalapa Claro Claro Héctor La verdad pues Muy padre la entrevista La pasé muy bien Y gracias a toda la gente de Jalapa Mis redes sociales son Arroba Paulino Monroy En Twitter Y en Instagram Y diagonal Paulino Monroy En Facebook Y Youtube Escríbanme Yo estoy al pendiente Muchas gracias por todo Jalapa Nos vemos a las 9 de la noche No se olviden Va a estar bueno No se olviden No se olviden